Bueno, la pandemia nos trae cosas muy negativas, pero también nos trae oportunidades como es la de poder tener aquí en su tierra, aquí en Jerez, al director de cine, al director también de fotografía, a Dani Sánchez López, al que saludamos hasta ahora de la mañana. Dani, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, es lo que tiene, ¿no? Que esta situación lamentable que estamos viviendo en la actualidad, bueno, pues también te ha permitido en este tiempo dejar Los Ángeles, dejar también la India y por lo menos pasar una temporada aquí en tu ciudad, ¿no? Desde luego, sí. Bueno, fue una buena idea y un lujo poder haber pasado la pandemia aquí. Digo lujo porque, bueno, ¿dónde mejor pasarla que con familia y en tu casa, no? Yo estaba grabando una película de acción en unas cataratas de la India y al día siguiente me dijeron que se acababa. Y fue la embajada de España la que me llamó y me dijo, no sabemos a dónde va esto, pero creo que la pandemia es mejor pasarla en casa. Y aquí me viene. Porque una vez que ya, por ejemplo, aquí en España, que ha sido más agresivo que en otras zonas, en India, ¿se tenía ya esa situación o fue directamente iniciativa del consulado español? Es una situación extraña donde los números realmente no hacen espejo, no reflejaban realmente la tesitura y el pánico en la calle. Se supone que había solamente un caso en toda la India, lo cual era muy dudoso porque caía mucha gente enferma, no sabemos de qué. Entonces llegó un momento en el que Bollywood, Tollywood, todas las industrias de cine deciden parar y teniendo a lo mejor una casuística de 10 casos. Con lo cual creo que incluso allí se sabía que el número era mayor, pero que a lo mejor no se estaban pudiendo hacer los test necesarios para comprender esa ración. Bueno, te regresas aquí, te regresas a España y vamos a hablar un poco de lo que has hecho durante la pandemia aquí. Ya luego vamos a hacer todo un recorrido por tu trayectoria porque sigues sumando reconocimientos por los trabajos que ha realizado en Bollywood. Pero lo más inmediato, por lo más actual que has hecho aquí en Jerez, ha sido participar en esa masterclass hace unos días dentro de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz. Sí, han sido dos semanas realmente privilegiadas para mí porque los alumnos de la Universidad de Cádiz en la Escuela de Cine es gente que ya tiene ese gusanillo. Quiere ya aprender un grupo muy ecléctico con una niña de 13 años que hacía vídeos por su propia cuenta a un señor de Madrid que tiene el pequeño cine estudio de avanzada edad. Y que quiere conocer más, que nunca ha dejado de querer conocer sobre el medio. Y bueno, como digo, privilegiado porque no solo te atienden sino que te preguntan, tienen ganas de conocer más. Y eso ha sido una puesta en común práctica y teórica sobre la cinematografía. ¿Y qué es lo que más preguntan? ¿Qué es lo que más le llama la atención de tu trabajo? Pues mira, yo creo que una de las cosas que he podido hacer en esta ocasión, precisamente porque se está rodando poco, es traerme a profesionales. Aparte de traerme a mí, he traído a un equipo de cámara, a un ayudante de cámara y a un auxiliar de cámara, a Juan Molina y a Cristina, me los he traído los dos. Y han estado hablando de todos los entresijos que suceden de parte de ese departamento, de la Dirección de Fotografía. Y también al gaffer Jorge Borreguero, de Movisuel, de Sevilla, que ellos dos son los que han hecho La Peste, los que han hecho la película de Alberto Rodríguez. Y también estuvieron en el rodaje de Juego de Tronos cuando estuvo por aquí, por España. Y la verdad, pues eso les ha fascinado. O sea, aprender directamente de ellos y llevarlos a una secuencia y ver cómo la plantearían ellos. Eso yo creo que ha sido lo más interesante. Durante la pandemia, aquí también en Jerez, una vez que se levantó el primer estado de alarma, ya tenemos que decirlo así, el primer estado de alarma en nuestro país. En Jerez hubo un ciclo de flamenco en las azoteas que estaba dedicado a aquellos profesionales, sobre todo sanitarios, que habían dado el callo y que siguen dándolo desde que saltó el COVID. Y también han sido unas sesiones que grabaste. ¿Cómo te llegó la oportunidad de hacer eso? Me estaba comentando lo que iban a hacer, iban a hacer unos eventos de homenaje a la solidaridad jerezana durante la pandemia. Yo la he podido vivir, porque yo volví y vi como mi pueblo realmente se daba a los problemas que había el día a día. Por contra de lo que a lo mejor apreciábamos a través de mensajes negativos, todo lo que nos llegaba era solidaridad con los que estaban peor, los que nos estaban pasando peor. Y realmente a ellos se los homenajean con la voz de esta ciudad, que es el flamenco. Y en un espacio tan simbólico como es la azotea, ese espacio que nos daba un poquito de vida, un poquito de aire cuando estábamos confinados. Y era un homenaje a la gente que iba a salir. De hecho, cuando rodamos aquello, me di cuenta de que esas historias tenían mucha fuerza, eran muy singulares. La ciudad, la quinta ciudad de Andalucía en población, pero la 51 en renta per cápita, lo ha sufrido mucho, ha sufrido este confinamiento mucho. Y hay gente que ha salido por nosotros y que ha intentado hacer esta ciudad un lugar mejor durante ese tiempo tan duro. Y ahora hemos borrado un documental. Eso te ha nutrido para tu próximo trabajo, que ya estabas inmerso en ello, pero que en los próximos días va a ser aún más intenso, un documental sobre la solidaridad en Jerez. Ha sido un documental que se llama Va por ustedes. No. Y realmente eso, vamos a seleccionar siete historias muy singulares de Jerez, solidarias, y que hagan como sinédoque, no solo de la ciudad, sino de España y del mundo. Porque realmente está siendo una pandemia global en la cual hemos mostrado nuestros colores más solidarios, más de apoyo a nuestro vecino. Y creo que va a ser un proyecto bonito, en un momento tan dividido como el que estamos viviendo, hablar de lo que nos une. Que eso es muy importante. Además, tal y como está la situación, más vale centrarnos en lo que nos une que en lo que nos separa. Dani, ¿no vivías en Jerez desde el año 2004? Yo no sé si este es el periodo de tiempo más largo que has pasado en Jerez desde que te fuiste. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo ha sido tu regreso? Sí, sí. Yo llevo ya tiempo queriendo volver. Tengo que, como te dices, de 2004 me fui a Nueva York, después estuve en Los Ángeles, también he trabajado mucho por India. Pero ya quería yo hacer cositas por aquí porque realmente cuando hablo de historias que a mí me llenan o me llegan, siempre me llegan de las raíces. Entonces pues he montado mi pequeña productora y vamos a empezar a hacer proyectos por aquí, empezando por este. Durante la pandemia yo tenía un corto documental también, rodado en la India, que se llama Buddhist and Queer, que va sobre un activista LGTBI que se vestía con Saris, pero era un hombre, o sea que se hace crossdressing y pues él siempre era muy religioso pero decidió meterse en la fe budista. Y ahora es monja budista pero sigue luchando por los derechos humanos, entre ellos los LGTBI. Y bueno, pues también ese tiempo del confinamiento lo aproveché para terminar ese proyecto que ahora ha empezado a llegar a festivales. Dani, perdóname, vamos a hacer un inciso porque estábamos muy pendientes de una visita que se está celebrando esta mañana en el cementerio de Jerez con todo el dispositivo que se va a organizar también con motivo de la celebración de todos los santos. Y nos pide paso nuestro compañero Alberto Márquez que está siguiendo esta visita. Buenos días Alberto. Muy buenos días Ana, desde el Camposanto Municipal de aquí de Jerez. Nos encontramos efectivamente en un cementerio muy concurrido hoy por muchos ciudadanos, muchos jerezanos y jerezanas que vienen a visitar a sus familiares difuntos en una semana muy marcada con este dispositivo que se ha preparado en el cementerio municipal. Y también porque hoy visitaba las instalaciones del cementerio la delegada de diversidad Ana Erika Ramos porque justamente ha venido a visitar, citada por la comunidad islámica de Jerez, el cementerio islámico que, como ya saben ustedes, también ocupa un espacio en este Camposanto de Jerez. Una comunidad islámica que ha venido a, bueno, pues a reivindicar una serie de mejoras para este espacio en el que nos encontramos ahora mismo con la delegada de la delegada. Muy buenos días. Buenos días, encantada de estar con ustedes. Bueno, decía yo que estamos en un lugar que es único en la provincia de Gáliz puesto que solamente hay un cementerio islámico en nuestra provincia. Es el de Jerez desde hace unos 25 años que está en nuestra ciudad. Correcto. Eso habla de verdad que muy, muy bien de nuestra ciudad porque creo que es un punto de acogida y de sensibilidad a la diversidad que está presente en nuestra ciudad desde hace 30 años prácticamente de la comunidad musulmana. Pues ha empezado el proceso migratorio y ha llegado una gran parte de esa población aquí a Jerez de las Fronteras. Y un rito como el tema de la muerte, el enterramiento, que tienen una singularidad por el respeto y por sus códigos culturales, Jerez ha sido sensible y, como bien has indicado, desde hace más de 25 años tienen este espacio aquí en el Camposanto de Jerez. Una comunidad que nos decía minutos antes de esta conexión que desde marzo hasta hoy han sido 13 los entretamientos que se han producido fundamentalmente como consecuencia del COVID-19. Esto hace que el espacio en el que nos encontramos empiece a quedarse pequeño. Así es. Nosotros desde Jerez vamos a estudiar esa viabilidad de ver si es posible aumentar el espacio dentro de lo que es la parte islámica y también invitar a los otros municipios de la provincia de Cádiz que puedan abrir esta posibilidad de viabilidad para que dentro de todas las ciudades que componen la provincia esta práctica que ha hecho Jerez desde hace más de 25 años la puedan emular, ¿no? y también puedan ser sensibles a sus residentes que comparten otro tipo de rito y de diversidad dentro de su municipio. Porque aquí hay algunas personas que no fueron residentes en la ciudad de Jerez, ¿verdad? Exactamente, porque nuestro protocolo de colaboración inicialmente era solo para residentes de Jerez. Pero al ser el único de la provincia de Cádiz, se ha ampliado para que también puedan enterrarse aquí personas de otros municipios dentro de la provincia de Cádiz. Pero como digo, esto lo vamos a seguir haciendo mientras nuestras posibilidades lo permitan, pero si también encontramos esa sensibilidad y generosidad en otros municipios para que puedan tener en un espacio la comunidad islámica, creo que entre todos podemos colaborar. Pues no la entretengo. Muchas gracias, América Ramos, delegada de Diversidad del Ayuntamiento de Jerez, que está a la espera de reunirse en breve instante con esta comunidad islámica que, como decimos, demanda una serie de mejoras para este cementerio musulmán único en la provincia de Cádiz, hay dos en la provincia de Málaga y que alberga restos no solamente de personas musulmanas que vivían en Jerez, sino también en el resto de la provincia. Trece han sido los fallecidos en los últimos meses, desde marzo hasta el día de hoy, con lo que verdaderamente el espacio está quedando pequeño. Por lo demás, aquí en el cementerio, como decía al comienzo de esta intervención, la actividad incesante de muchísimas personas que vienen a sentar las tumbas, los nichos, las lápidas de sus familiares, de sus seres queridos, en un día fresco, pero muy, muy, muy soleado en esta mañana de lunes de inicio de semana, Ana, así que es todo desde el cementerio de Jerez. Pues muchísimas gracias, Alberto Márquez, por esa conexión desde el cementerio de nuestra ciudad, en concreto, pues esa zona de cementerio islámico que hay en nuestra ciudad y estábamos pendientes de ofrecer esta información por parte del ayuntamiento. Estábamos aquí escuchando a la delegada Ana Erika Ramos, estaba viendo también a Dani, porque estaba pensando la diversidad, la igualdad, los derechos humanos, que son prácticamente también el hilo que tienen en común todos tus trabajos cinematográficos. Sí, un poco, ¿no? Realmente, cuando me voy a la India, cuando me sale el trabajo de la India, yo ya, yo tiro para lo que a mí me interesa, ¿no? A mí me parece que el cine realmente es un arte que cambia el mundo, cambia nuestra perspectiva de lo que puede ser el mundo a algo mejor, ¿no? Algo que puede ser un elemento de cambio, ¿no? Y realmente, pues afortunadamente, cuando me han ofrecido guiones en la India de proyectos, en Estados Unidos también, siempre he podido seleccionarlos, ¿no? Y eso, como me parece que el cine tiene ese carácter cambiante, pues siempre he elegido proyectos que hagan cambiar algo. Que no tengo que decir que sean moralistas, pero sí que tengan moralistas. Vamos a hacer ahora un recorrido por tu trayectoria. Hablábamos antes de esa conexión de, bueno, pues toda la temporada que ya estabas viviendo aquí en Jerez desde el año 2004, que fue el año en el que ya te fuiste, que es un periodo de tiempo que se ha aprovechado aquí en la ciudad para terminar ese trabajo que estabas hablando de ese monje budista, defensor de los derechos del LGTBI. Pero vamos a hacer un recuerdo, un recopilatorio por tu trayectoria, que te ha llevado incluso a ostentar en el año 2018 el premio a la iniciativa por parte del Ayuntamiento de Jerez, el premio Ciudad de Jerez. A la creación, creo. A la creación, premio Ciudad de Jerez a la creación, perdona, a la creación en el año 2018. ¿De dónde viene o cómo fueron tus inicios a la hora de introducirte en el mundo del cine? ¿Cómo llegaste a ir a cruzar el charco a Nueva York, a Estados Unidos y después dar el gran salto hacia el otro lado, hasta la India? Bueno, yo a los 12 años yo ya quería hacer cine, eso ya lo decía, mis amigos se reían. De hecho hice un corto cuando tenía 13 años, cuando no había realmente cámaras tan asequibles y bueno, pues la hice con una handicap de esa época. Y en el Coloma, al que yo fui, yo hice ya un documental, un falso documental que se llama Corazón Rojo, va sobre un programa de televisión rosa, que el Estrarosa, una cosa parecida, iba al Coloma a dar un reportaje. Salían efectivamente los profesores, salían alumnos, compañeros míos y hablaban de un tema y todos al final culpaban al tutor. Pues de ahí salté a otro cortometraje y siempre he continuado haciendo cine. En Nueva York ya lo hice en 35 milímetros, eso me supuso una beca de la Caixa, ya me fui a Los Ángeles. En Los Ángeles conseguí muchos premios internacionales a través de los cortos que hice allí y una persona, un productor de la India, ya vio mi trabajo y me llevó para mi primer largo. Vas a ir a cumplir el sueño americano, por decirlo de alguna forma, es complicado como llega un chico de aquí realizando trabajos cortos y es llegar y pegar. Fue totalmente accidental, la verdad. Han sido ganas de poner muchas horas, poner mucho trabajo y el talento de todos los colaboradores que me han arropado durante ese trayecto. Claro, ahora lo ves con esa perspectiva de llegar y triunfar. Los Ángeles y demás, Hollywood no es un tipo de cine que a mí me interese mucho. De hecho, yo a veces lo pienso y digo yo, si me hubiera quedado por Europa, ¿qué hubiera pasado? Porque a mí me gusta mucho el cine europeo, me gusta mucho el cine español. Pero bueno, me llevó por esos lares la vida. Me gusta mucho el cine japonés también, estuve a punto de hacer una tesis doctoral por allí, por Japón. O sea, que al final un poco te deja llevar por la vida. Yo tampoco conocía mucho el cine indio, conocía a los clásicos. Pero realmente Bollywood, el cine comercial de Bollywood, tampoco era un frente que a mí me interesara del todo. Los típicos musicales que vemos de las películas de Bollywood. Sí, claro. Bollywood, solamente la industria de Bollywood produce como el doble de películas que Hollywood. Y después está Tollywood, está Collywood, está Hollywood. Entonces, para verlas todas es imposible. Tienes que hacer de tu vida eso. Y hay muchos críticos que lo hacen. Pero sí que hay un cine indio que es muy interesante. Por ejemplo, este año en Venecia, Chaitanya Tanjane, un director con el que estuvo a punto de ahorrar una película que se llama Accord, él ha ganado el León de Oro. Y creo que hay un cine que se está despertando en la India que es muy interesante. Estamos viendo imágenes de Totuyas, de cuando te entregaron uno de los premios de Mahanati, que ha sido una de tus últimas películas. Dice que hay ese cine indio interesante fuera de lo que conocemos tradicionalmente aquí de Bollywood. Yo no sé si una vez que tú te introduces en el mercado indio, tienes la posibilidad de elegir tus trabajos, de desmarcarte un poco de aquello. ¿O tienes que empezar por lo tradicionalmente bollywoodiense hasta que ya puedes poner en marcha otras iniciativas? Yo creo que en el momento en el que yo me voy a la India, Bollywood ya estaba cambiando, ¿no? La India ya estaba cambiando. De hecho Sundance, donde yo estaba trabajando en el Festival de Cine Independiente creado por Robert Redford, yo estuve trabajando allí un año y justo el año que me fui a la India, por alguna tesitura del azar, empezó a trabajar también con India, con un programa para alentar voces diferentes dentro de ese país. Y bueno, pues yo trabajé con ellos también, mientras hacía mi primer largo. A lo mejor me han escogido a mí los proyectos más que yo a ellos, pero sí que he tenido la oportunidad, gracias a que mi primera película sí que fue bien, de hecho tardó mucho en terminarse, pero a partir de que terminó la veo en todos lados. Cada vez que pillo un avión está como película para seleccionar dentro de eso, que bueno, que está bien, que se haya visto. Y realmente, pues efectivamente, cuando ya empiezo a trabajar, sí que tengo la capacidad de decidir qué proyectos pude hacer. Y el Mahanati era muy interesante, no solamente por una noción de mujer distinta, porque apoyaba a una biopic sobre una gran actriz, la primera gran actriz de la India, con lo cual rezumaba amor al cine, todo el guión desde el primer momento. Iba a poder remular a esos clásicos de la India en ciertas escenas, que por eso yo creo que la película ha tenido tanto tirón, porque realmente hay una nostalgia de ese cine. Igual que pasaría aquí, si ahora mismo hacemos la vida de Lola Flores, y todas esas escenas icónicas que conocemos, las rehiciéramos dentro de una narrativa, pues imaginaos que eso es lo que se te dé con Mahanati. Y no solo eso, sino que propone y promulga un modelo de sociedad distinta, en la que ella fue una rebelde, por así decirlo. Ella vino de la jungla, su pueblo estaba en la jungla. Entonces llegó al estrellato y no se le subió, sino que fue una persona muy solidaria, que intentó cambiar un poco el mundo alrededor de ella. Mahanati que ha conseguido premios internacionales, en concreto del cine europeo, mejor película, mejor actriz y mejor vestuario. Sí, bueno, esto es lo último que nos han dado, que ha sido una sorpresa realmente, que en el medio del premio a la mejor dirección de fotografía aquí en Europa. Bueno, Mahanati ya ganó los tres grandes premios de la Academia del Cine, que serían como los joyas o los Oscars, dependiendo en qué país, y ganó una mejor película, que más se puede pedir. Y ahora en Europa también ha recibido ese reconocimiento. Eso, claro, en tu presentación, a la hora de hacer nuevos trabajos, hoy uno se cotiza mejor, ¿no? Hombre, claro. ¿Digo yo? Sí, clarísimamente. Lo que pasa es que yo lo digo, que a mí lo que me interesa es la historia, ¿no? Y de hecho me leo muchos guiones porque me llegan guiones que a lo mejor me dicen, pero no tengo el dinero, ¿no? No tengo el presupuesto de Mahanati, no tengo el presupuesto de la película que estás haciendo ahora. Y a mí eso no me importa, ¿no? Si la historia lo merece, encontramos formas de hacerlo, ¿no? Ahora mismo acabo de terminar un cortometraje en Sevilla, que se llama Duende, y va un poco de, bueno, de una vida, de cómo poder cambiar tu vida a través de la pasión, de descubrirte a ti misma, ¿no? Es un poco una forma de encontrar tu identidad, en este caso a través del flamenco, ¿no? También. Sí, el que has descubierto de la India, el cine indio, que no me gusta comparar porque las comparaciones son odiosas, pero ¿qué se diferencia o qué nutre, te puede nutrir más el cine de la industria, el cine indio, que no el americano o incluso el español? Ahí es muy diferente, ¿no? Sobre todo la forma de hacer cine. Allí todavía parece que estamos en los años 40 o 50 de Estados Unidos, cuando estaba el Star System, ¿no?, donde los actores tenían tanto poder y se estaban rodando muchas películas a la vez. De hecho, los actores todavía ruedan tres o cuatro películas al mismo tiempo. Y realmente eso te da mucha libertad para cambiar la historia, para ver cómo va fluyendo la historia y cambiarla, ¿no? Y eso creo que es muy interesante porque no solo se cambia el guión, sino que se cambia durante el proceso de rodaje, que es un poco más extenso que en otros países. Con lo cual, también tienes tiempo, ¿no?, de aclimatarte a esa película, a lo que te pide esa historia y cómo contarla visualmente. De hecho, hablando del poder de los actores y actrices, la protagonista de Mahanati es también la protagonista de la última película que se va a estrenar el próximo día 6 de noviembre y que es, yo te decía antes de entrar en directo, es como nuestra Penélope Cruz de la India, ¿no? Sí, la verdad es que Kirti Suresh, bueno, ganó el premio el año pasado a la mejor actriz, el premio todavía no se ha dado de este año, o sea que sigue siendo la mejor actriz de la India, se supone. Y estuvo por aquí, estuvo por Málaga, por Sevilla, esta es una película que íbamos a rodar en Estados Unidos, íbamos a rodarla en Nueva York, y por otra vez el azar, acabamos rodando en Europa, y yo les dije que por qué no rodábamos en mi tierra. Y pues fue increíble, ¿no?, poder trabajar, aunar las dos culturas, ¿no? La cultura india, a través de traer una película aquí a España. Y fue un rodaje muy bonito. Claro, era un rodaje preciosista, ¿no?, donde realmente las localizaciones jugaban un papel muy importante. Rodamos en la Plaza de España, en el Puente de Triana, todos los puentes de Sevilla, la verdad, en el puerto de Málaga, incluso en el Castillo, en el centro de las dos ciudades. Fue muy bonito, y fue una pena que no pudiéramos traerla a Jerez, porque teníamos planteado una semana aquí en Jerez, pero al final, por temas de fechas de los actores, no pudimos acabar rodando aquí ni en Cádiz. Bueno, eso para la próxima, porque ya que has dejado un rodaje a medias allí en Idia, ¿la situación cómo está actualmente? El periodo de tiempo de... Lo que pasa es que te roban las ideas. Sí, ¿no? Y Bisbal ahora saca un videoclip en la playa de Bolonia, y yo le llevé a la playa de Bolonia y vamos a hacer una de las canciones de la película, se iba a rodar allí, se iba a rodar, no que me hagan rodar ni nada, pero que bueno, que es una pena porque hacía tiempo que no se ha rodado por allí, y cuando vi el videoclip de Bisbal dije, mira, pues... ¿Lo ha pillado? Two great mind things alike, no es que se dice, ¿no? Al final, si no hubiera escrito el Quijote Cervantes, lo hubiera escrito otra persona, ¿no? Perdón. Y no, ¿y cómo está la situación ahora? Porque dejaste un rodaje a medias, tal y como está la situación de pandemia, yo no sé qué, bueno, pues cuáles son los plazos a la hora de poder regresar, si no... No, creo que no los conoce nadie, ¿eh? De hecho, bueno, he tenido que dejar pasar un largometraje para rodar en Los Ángeles, se rodaba en Arkansas y en Los Ángeles, y lo he tenido que dejar pasar con una colaboradora mía, Pratma Mohan, con la que hice mi set de ocasiones Bindu, que iba a salir en grandes festivales justo en marzo, cuando fue la pandemia, y bueno, pues ahora está viniendo por festivales online, ¿no? Y otra película, la Virata Parvam, la de la cascada, ¿no? Desde el principio de la entrevista, quiere rodar esos 15 días que nos quedan. Y estamos intentando por todos los medios ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Pero es complicado, es complicado en un ambiente, bueno, en el que realmente estamos siguiendo, ¿no? O sea, ha parecido como en una laguna ahí de seguridad, pero ahora vuelve esa segunda ola y no sabemos muy bien cómo podemos hacerlo. Mientras tanto, ese rodaje, ese documental aquí en Jerez, que también os tenéis que adecuar a las medidas de seguridad, ¿no? Sí, pero es un rodaje mucho más pequeñito, ¿no? Entonces, claro, el rodaje de la India, pues a lo mejor son 200 personas. Este es un rodaje mucho más intimista, en el cual respetamos las distancias sociales, realmente vamos a ser dos personas solamente, yendo a hablar, a conversar, ¿no? Porque también queremos que sea un momento muy íntimo de estas personas, ¿no? Dentro de sus casas o del espacio de solidaridad o de apoyo, de final al que iban, ¿no? Al que estaban. Pues Dani Sánchez López, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros estaríamos encantados de acompañarte un día en el rodaje. Pues cuando queráis. Vale, para ver cómo trabajas ahí en primera persona. Ahí en primera fila, viendo cómo trabajas y cómo se está realizando ese documental. Y bueno, ya que tenemos aquí durante una temporada, pues aprovecharte y sacarte todo el juego que podamos. Claro que sí, cuando queráis. Ya que tenemos a nuestro paisano tan reconocido dentro del mundo del cine indio, que es algo que a mí me llamaba mucho la atención. Y os lo voy a preguntar a Dani a ver qué tal. Bueno, yo digo que en Amazon Prime está Mahanati, que la podéis ver con su escritura en inglés. Y en Netflix se estrena el 6 de noviembre Miss India. Pues muy pendientes. Ya Netflix, ya las plataformas digitales son nuestro día a día. Efectivamente. Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos a ver imágenes del rodaje de las películas de Mahanati de Daniel Sánchez López. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yados Design es un pedagógraf, es un geo sabbat. Bueno, pues es parte del trabajo de nuestro paisano, de Daniel Sánchez López, ese título Mahanati que tantos reconocimientos internacionales dentro de la industria del cine indio como de la industria del cine europeo está teniendo. Vamos a hacer un alto del camino, a la vuelta, pues más asuntos. Tenemos la caballera Bonal de esta tarde, la gala benéfica de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Y otros muchos asuntos a lo largo de este programa de Jerez al Día.